Bueno, mire pues, ya de inicio le traje lo que sucedió en el día del ganadero. Fue todo un éxito, la unidad entre ganaderas, ganaderos, autoridades. Ya se lo trae de premios, que hubo unos que de veras salieron muy contentos, los sementales, pero bueno, excelente, ya se le traje la nota, pero le agradezco que esté, le traje la voz del presidente municipal también, pero hoy aquí está en vivo Eduardo Lugo, el profesor Eduardo Lugo, presidente municipal de Santiago Espintla, que bueno, estamos en plena feria, y ¿cómo van las cosas, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Narváez, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio, que es de todos conocidos en la amplitud de miles de personas que te escuchan, no nada más aquí, en Santiago, en el Estado, en Estados Unidos, por todos lados, se sucede en la XSI. Pues, estamos contentos hasta el momento de lo que llevamos de la venta de pedia, nos ha salido como lo planificamos, va caminando muy bien, recuperando las tradiciones, recuperando el prestigio de la pedia, que vuelve a ser nacional nuevamente, en los últimos años se había bajado en mucho, y hoy vemos que la gente se divierte, y lo mejor, se está divirtiendo en familia, familias completas, gozando de los espectáculos, la feria al interior, repleta, al exterior igual, los mecánicos, los puestos, hay una gran reactivación económica, es decir, muchos visitantes que vienen de la República Mexicana, los hoteles civil y vendenos, tenemos, ahorita, pues, fue antier, el evento ya de ganaderos, miles de ganaderos se dieron cita, los eventos desde el rompimiento, marcando... Sí, el rompimiento fue el inicio del auge económico, porque ya hace falta... la coronación de la reina igual, ya casi no iban más que las familias de las reinas, hoy volvió a ir la gente a la plaza, estuvo repleta también, y todos los eventos que hemos organizado van bien, ahorita está de más decir que yo estoy contento, mi esposa está contenta por el éxito que ha tenido esta Feria Nacional de Primavera, y la hemos ido complementando a nivel cultural, arte, educación, cultura y deporte. Ahorita llevamos ya dos cuadrangulares, uno de voleibol y otro de fútbol, continúa el cuadrangular de béisbol y el de básquetbol, o sea, le metimos hoy sí, como debe ser, una feria, con que sea completo, muchísimas escuelas están participando con sus bailables, presentando muestras culturales ahí en el foro al aire libre, hemos tenido shows para niños, para la familia en general, y hoy es la semana donde viene, vamos a cerrar con broche de oro, la próxima, a partir de hoy, estarán las pérdidas ahí en el foro al aire libre, esperamos otro lleno total, hay mucha expectativa, empieza a aparecer a las ocho de la noche, o ocho o nueve, yo les sugiero que ya estén a las siete, ya estén por ahí, que hay lugar, que hay lugar, que hay lugar, que hay lugar en un buen lugar. Decirles también que el jueves del Señor de la Ascensión, va a haber castillo por parte de personas que ya se pusieron de acuerdo con el señor Cura, va a haber castillo el 26, nosotros vamos a poner el 25 también castillo ahí, entonces mínimo hay garantizados dos o tres castillos en diferentes días, y me parece que los locatarios del mercado van a poner otro castillo, pero el 25 y el 26 va a haber castillo, para acabar también con polémicas de que el señor Cura no quiso, de verdad no es, él no tiene nada que ver, yo salgo ahora sí en defensa del señor Cura de Santiago, decirles que no hay tal, hay personas que están en contra de todo, a favor de nada, y quieren hacer polémica donde no hay polémica, castillos va a haber, el señor Cura está a la mejor disposición, lo que él dice, que el poco dinero que están recabando después de dos años de pandemia, es para las mejoras de la iglesia, la iglesia no tiene para gastar en castillos, pero aquí está la sociedad civil, que nos organizamos, y estamos para poner castillos. Entonces van a acudir, bueno, generalmente, el comité de la feria va a poner el día 25, otra persona va a poner el día 26, entonces esos son los que están asegurados, y no sé si el día 24 mañana, está otro castillo, pero eso no estoy seguro, pero dos sí están seguros. ¿Van a estar presente en las mañanitas? Sí, claro que sí, ahí voy a estar, y decirle a la gente, vayan, acudan, acudan a los espectáculos, el día 26, estará presentando el Coyote y su banda Tierra Santa, y Casimiro y su banda el Mexicano. Entonces, los precios ahí, el comité de la feria los puso módicos, ahorita en preventa están a 200 pesos, el día del baile estarán a 250 pesos, entonces puede ir todo el mundo, no estar exagerando con los precios, es para que todo el mundo vaya y se divierta sanamente. El día sábado 28, está Chuponcito, también ahí al aire libre, en el teatro de la escolarada de la feria, y para cerrar estaríamos, el día 29 estará cerrando los Alegres de la Sierra y el Comalde, que también los precios están igual, mucho arrastre en el Comalde, están igual, 200 pesos se prevende, y 250 en ese día, que quieran sus boletos. Entonces, los precios son módicos, el comité de la feria no quiso exagerar con eso, viendo que es mejor que vaya muchísima gente a divertirse, o que vayan pocos, porque los boletos estén caros. Entonces, es mejor abrirle, que la mayoría de la gente que pueda vaya, vaya, los invito con, de verdad, de corazón, vayan, diviértanse, vayan, acompañen a estos artistas, hagamos de esta fiesta la mejor en muchos años, para que en Santiago y Puntla se ha recordado a nivel nacional, como una de las mejores ferias que se tenga memoria, y que estemos compitiendo ya, también en el plano nacional nuevamente. Regresar a eso, ¿no? Oye, presidente, pues así como la relación con los ganaderos, pues los ostioneros también van a entrar. El 25, tenemos el primer festival de la ostión, gracias a nuestros ostioneros de Boca de Camichín, que vienen y van a donar más de una tonelada de ostión, para que todo el mundo vaya y deguste gratis los ostiones, de una manera de chivichangas abiertos al natural, va a estar la UTE de la costa, también preparando platillos con puro ostión, entonces va a estar una feria bonita, adentro en el domo de la feria, entonces yo los invito a que vayan todos, y en esta feria no quisimos dejar de lado a nadie, por eso tuvimos bandas de rock, para los jóvenes que sean, aquí en Santiago no, aquí en Santiago sí, hay mucha gente que se dice también esto, hay shows para los niños, ayer estuvo Logra y estuvo también lleno, hay shows de diversión, entonces ha habido todo, nosotros tratamos de ir equilibrando la feria, para que fuera para todo el mundo, incluir a todos, los que les gusta la banda, hay banda, los que les gusta el norteño, hubo norteño, los que les gusta el rock, hubo, los que les gustan los shows infantiles, los que les gusta la picardía del mexicano, con los cómicos, también ahí estuvieron, el día de las madres, hubo reactivado también, con Estela Núñez, impresionante, la gente cantando, las mamás gozando como nunca, siempre les cayó, la artista cayó muy, sí, como nunca, cantando a todo el mundo, igual que fue en el rompimiento, todo el mundo cantando con Eliseo Robles, y con la banda Cora, y con vaqueros musicales, entonces la gente se divirtió, y se está divirtiendo mucho en esta película. ¿La inversión está difícil, o los que están saliendo? Van saliendo poco a poco, sí está difícil, porque se gasta mucho en los eventos al aire libre, que son gratuitos, que son gratuitos, por ejemplo, el tener cuatro, tres agrupaciones, el día del rompimiento, más pagar los, la pirotécnica, los cargos alegóricos, el templete, los sonidos, los artistas, genera, genera un buen costo, pero estamos casi completamente seguros que vamos a salir, si no tablas, al menos al menos por un peso de ganancia, que es la finalidad, pero veremos, si se puede dar, el fenómeno de que sí salgamos por primera vez, con ganancias, el comité de la fe ya, ha hecho buenos son los recursos, entonces, creo que, se puede lograr. Bien, porque ahí está, queda la semana más importante, a medida que va avanzando, se pone, se pone mejor, mientras tanto, la combinas, con la chamba, la administrativa y normal. Sí, ahorita ven saliendo de alentamiento, de estar atendiendo a muchas personas ahí, entonces, como dice, como decía mi abuelo, un ojo al gato, y otro al garabato. ¿Y cómo te ha ido ahí? ¿Cuáles son las broncas de la gente? Muchas, muchas, este, tienen que ver, y lo tengo que decir, este, muchas, muchas cosas, tienen que ver con la recolección de basura, que no hemos podido, todavía, este, darle un buen seguimiento, por la falta de, de, por la falta de camiones. Ahorita, estamos recogiendo, pero no hemos completado, todas las rutas, este, creo, yo que tengo que pedirle al cabildo, que nos autorice, que me autorice, hacer arrendamiento de camiones, hagamos una, reasignación de presupuesto, para hacer un, un arrendamiento de camiones nuevos, para que podamos cubrir toda la ruta, solo así, podremos salir, porque, hemos estado, me entienden, reparando camiones, este, del, del motor completo, y salen carísimos, carísimos, y, lo mejor es, arrendar, a lo que resta del prienio, y si, podemos, si generamos algún ahorro, nos nos quedamos, ya que queden para el municipio, y si no, pues, se tendrá que ir, me dicen, el arrendamiento, sale más caro, sí, sí sale más caro, pero no tenemos el dinero, para comprar, ahora compramos los nuevos, los nuevos, entonces, si, quiero dar resultados, a la población, solo será el arrendamiento, la, la otra es, como lo estamos haciendo, poco a poco, ir de a uno en uno, reparando motores completos, y a la larga, tendremos ya, toda la, la, el parque vehicular completo, pero hasta ahorita, es uno de los, talones de esquiles, y, pero, yo les, aseguro, no me voy, hasta dejar, completa las rutas, de recolección, con recolección de basura, en, por todos lados, en la sierra, en la costa, este, por todos lados, tenemos que armar las rutas, y la gente, este, porque es una prioridad mía, los servicios básicos, el agua potable, el agua potable, ahorita andamos, viendo todo esto, efectivamente, si sale un poco, turbe el agua, pues, producto, de los trabajos, que estamos realizando, tanto, desde el principio, desde noviembre, que echamos a volar, dos pozos, este, las tuberías viejas, ya lo hemos explicado, pero eso, también hizo, que se nos llenaran, de, de, el lodo, los filtros, de las plantas, entonces, no tiene ya la capacidad, de estar, de estar, este, quitarle, la turbiedad al agua, el agua no está sucia, en sí, tiene un color específico, porque está en las partes, de los mantos, de mero arriba, ya, ya hicimos, que bajaron más, las bombas, para que empiece a dar agua, de la más filtrada, de la que está más abajo, y salga más limpia, ah, porque no quedaban residuos, no quedan residuos, quedan, entonces, pero también, los trabajos, que estamos haciendo, de kilómetro 300, y los 400 metros, de la calle Veracruz, y la manuelera esposa, hasta la planta, potabilizadora de agua, también nos genera, el hecho de que, esté saliendo, todo el vecino, saliendo todo el agua, porque estamos rehabilitando, los pozos, los miedos de la Veracruz, también le estamos, poniendo, le vamos a poner otra vez, bomba, transformador, todo nuevo, pero una vez, que estén rehabilitadas, las líneas de condición generales, pues, ya no se dan, tubos del resto, ya son de otro tipo, de estuderías, donde, el agua, llegará más limpia, como salga del pozo, hasta la planta, potabilizadora, y de ahí, transportarla, al tanque de almacenamiento, para su dispersión, entonces, yo el agua, les pido, carna, estamos trabajando en eso, lo único bueno, es que si se están fijando, hoy, las obras de agua potable, no se está, más que, cuando hay, un día, unas horas, sin agua, y volvemos a conectar, no temporales, y hoy, no, no 10 meses, 11 meses sin agua, sino, no hemos molestado, casi en nada, a la ciudadanía, estamos siendo muy conscientes, el hecho de, dejar la tubería, que siga funcionando, y por el otro lado, meterle la nueva, ya, una vez, quitamos la, la vieja, va a continuar ahí, por si hay alguna, alguna emergencia, que siempre, tengamos la manera, de estar solucionando, el abasto de agua, y ya, hecho esto, rehabilitando el otro, último pozo, que nos queda, ya, saldremos, y tendremos agua limpia, por años, por años, un problema, que no han querido, no quisieron atacar, nunca, porque, pues eso, yo lo he dicho, como va por abajo, y no se ve, este, pues todo el mundo, quiere, adornarse con las calles, pero, pero, lo de abajo, lo de abajo, este, la gente, a lo mejor, es feliz, viendo la calle bonita, pero es más feliz, cuando abre, el grifo de agua, porque hay agua, y eso lo estamos haciendo, desde que llegamos nosotros, sin faltar, y ya nada más, es, acabar de reacomodar todo, y tendremos agua, clarita, hoy estamos invirtiendo, tres veces más en cloro, que la administración pasada, con eso les digo todo, el agua está, la que llega a sus hogares, nada más, está, con color, porque hay mucho manganeso, aquí hay muchos minerales, que son, en los pantos triáticos, y eso, hay que, hay que limpiar, los filtros, estamos por contratar a la empresa, no es barato, tampoco, este, la limpieza de los filtros, porque es quitar, poner, nosotros, meterle una serie de, de aditamentos al interior, que son los que, limpian el agua, este, que salen millones de pesos, siguen teniendo que poner, de la administración, o que se supone que debería salir, de acá del agua, por eso, yo los sigo invitando, a todos los ciudadanos, por favor, ayúdenos pagando el agua, ayúdenos, y no pagan el agua, en los servicios, el organismo operador, del municipal del agua, no tiene los recursos suficientes, para estar haciendo frente, a todos estos gastos, el 30% paga, el recibo de agua, el otro 70% no lo paga, pero a la hora de reclamar, reclama el 100%, cuando se, cuando se aguantan los recursos, de los mapas, de los mapas, y, empieza a, a tener fallas, con alguna bomba, que falló, y, hay días y días, ahí es donde van a reclamar, pero no es mejor, aportar, aportar como ciudadano, con siempre, y es como ciudadano, que quieres a tu municipio, y cuando lo quieres, tú aportas, porque ahora, no nos estamos robando ni un peso, no estamos robando dinero a nadie, ahora lo que estamos haciendo, es invertir, invertir como, como nunca, el recurso que llega, en lo que realmente, se devuelva, al ciudadano en servicios. Entonces, ya hablamos de, de la basura, que aplaste lo que se hay que hacer, el agua potable, lo que se está haciendo, el alumbrado público, pues, es un puerto, nunca acabado, se arreglan, y se descomponen, porque, así sucede siempre, por el alumbrado. Sí, así es, este, el alumbrado público, afortunadamente, hoy tenemos, buena iluminación, en toda la, en toda la cabecera, y ya estamos saliendo, a las poblaciones, a ir, este, resolviendo poco a poco, hasta que todo el municipio, quede iluminado, completamente, no vamos a parar, hasta que, nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras niñas, caminan por calles seguras, bien iluminadas. Hablamos de, desde hace días, yo, ya conocía esto, que tú informaste, de los corredores seguros, ¿sí? ¿Has pensado, en las cámaras, o en más cámaras? Sí, este, vamos a, a reasignar cámaras, este, para reacomodarlas, para hacer los corredores seguros, para donde, nuestras mujeres, puedan caminar, realmente, con seguridad, y fijarlas con las cámaras, con buena iluminación, y que, y que sean los corredores, donde puedan buscar, sobre todo, las que trabajan, las que estudian, y ya saben, lo he hecho, transiten por ahí, este, y, y eso es parte, de la, de lo que nosotros, como gobierno responsable, queremos hacer. Estás, sobre servicios públicos, pero la obra pública, continúa, sin continuar, estoy hablando de la infraestructura. Sí, a ver, este, ya en unos días más, empieza otra, otra licitación es más, de otras obras, me parece, unos 15 días, 20 días, vamos a listar otras, entre ellas, la rehabilitación del virus, porque, antes de que lleguen las lluvias, queremos rehabilitar, a ver si se logra, porque no, no es un trabajo de un mes, pero si lo logramos, mínimo, para que no estén mojando, llovía más adentro que afuera, el año pasado, incluso está una, una parte, donde, de la rehabilitación, que está, sin servicio, porque, no, está clasurada, por protección civil, eso hay que tumbarlo, volverlo a hacer, y que quede un, un DIC, digno, bonito, para el disfrute, de la gente, de los miles de ciudadanos, de todo el municipio, que van a ir, ese, el DIC, no le sirve nada, vamos a la habitación, que sirve a todos los municipios, entonces, ahí, vienen las haciendas, de la sierra, y necesitamos un lugar, digno para tener, más ahora, que ya han nombrado, un representante, en todas las comunidades, así es, vamos a, a rehabilitar, rehabilitar la casa hogar, también, vamos a hacer ahí, en el DIC, un espacio, para los adultos mayores, pero un lugar de convivencia, de reunión, o punto de reunión, para que, ahí, ahí estemos, este, dar lo más que podamos, de servicio a la comunidad, entonces, no, no, nosotros, como ayuntamiento, no nos hemos detenido, administrativamente, en nada, nosotros seguimos, nuestro, nuestro curso, el comité de la feria, es el que atiende, la feria, claro, este, como, me gusta mucho, que todas las cosas, salgan bien, pues me meto en todo, vamos a supervisar, sí, a que, ya está eso, ya está el otro, ya está, este, para que las cosas, salgan bien, muy bien, el comité de la feria, lo está haciendo, muy, muy bien, están hablando, acerca de, la iluminación, de la calle, bordo, que tiene, que, sé que tienen, ya, varios meses, sin iluminación, por la calle, bordo, la calle, bordo, es la de, no, el bordo, que toda, que toda, que toda, que toda, que toda, que toda la calle, bordo, no tiene iluminación, eso es lo que está comentando, ah, inmediatamente, este, ahorita le, le informo a, al responsable del alumbrado público, y, téngalo por seguro, que, va a ser de inmediato la respuesta, pues Eduardo, presidente municipal, no lo sé, y yo, como ya le conoce la voz, porque así nos lo mencionó, Eduardo Lugo, presidente municipal, teido bien con el gobernador, acaba de venir, esa central de maquinaria, esas cosas, son para producir. Yo, yo no tengo nada más que decirle, Eduardo, que gracias, gracias por todo el apoyo, que cada vez que viene, este, se compromete en cosas, hoy vino ya a anunciar, definitivamente, la, la reestructuración de ahí del crema, para hacer la, tanto central de acopio, como la central de maquinaria, se propuso en un mes, venir, y dar el banderazo a toda la maquinaria, que se va a traer, y, yo no tengo más que parar, y agradecimiento, para el gobernador, que está haciendo lo mejor, lo mejor para el Estado de Nayarit, y lo mejor de todo, lo está haciendo, ahorita, con recursos propios, de la captación, de lo que no se había dado nunca, que decía que no salía, y no salía, como con él, si está saliendo, como con él, si hay dinero, para estar invirtiendo, en lobritas, antes de que le llegue, el recurso federal, entonces, el recurso federal, está llegando, a acomodar, pero, hay, 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 prioridades, que se tienen, ahora, se van a hacer polos de desarrollo, sin descuidar, a todo el Estado de Nayarit. Hasta ahora, entonces, Eduardo, el presidente, van bien, los planes van, van en tiempo, van en tiempo y forma, las obras, van a, son 15 o 16 para este año, van en tiempo y forma, es como está llegando, el recurso no llega junto, llega cada quincena, entonces, hay que juntar, para poder licitar, para poder dar los anticipos, entonces, no se puede, no nos llega en febrero, todos, y no es cada quincena. Y preparado, también para la lluvia, no solo, porque la lluvia, la lluvia, pero hay que, y por terminar, en esta semana, yo creo que cumplimos, esos trabajos, para que tenga mucho, y luego vendrá, por parte de los mapas, la limpieza de alcantarillas, el desasolve, de los, de los drenajes, para que cuando llegue la, la época de lluvias, todo fluya normalmente. Estaban hablando ayer, incluso me hablaron de, de, atrás del estadio, cuál es la linda vista, creo, están metiendo obra, pero parece ser que hay, lugares muy abandonados, ¿no?, que son de particulares, y, de hacerles un llamado, o algo. Ahí está la colonia, linda vista, después de muchísimos años, estamos haciendo una obra, de alcantarillado, y agua potable, hace días, ya les habíamos, dado, la inauguración, de la iluminación, de la colonia, este, entonces, ahorita, yo hago un llamado, a los pobladores, que tienen, todos sus, este, pues lotes, enmontados, que lo limpien, porque son pocos de infección, ahí hay ratas, hay un montón de cosas, este, si queremos nosotros, a nuestro municipio, debemos de llevar al municipio, a otro estadio, me sé que es un platanar, atrás, algo así, hay muchísimas cosas, que necesitamos, que los dueños, de estos lotes, de estos terrenos, pues también, le echen la mano, como viene el visitante, el visitante, no nos puede venir a ver, como un municipio, tercerundista, nos tienen que ver, como ya un municipio, en progreso, de desarrollo, un municipio, que va transformándose, poco a poco, para lograr, el bienestar social, de toda la población, si no, hacemos esto, si nosotros, como sociedad, no nos comprometemos, juntos, nunca va a progresar, el municipio, el ayuntamiento, solo no puede, no hay ningún gobierno, ni de la república, ni estatal, ni municipal, que pueda con todo, necesita, el amplio apoyo, el conjunto de la sociedad, para poder transformarse, si vamos todos juntos, así como salió el rompimiento, que todo el mundo se divirtió, que todo el mundo, salió contento, con su familia, que por cierto, fue a las 10 de la noche, pasadito, nada más, así es como debemos salir, en conjunto, así como lucharon la mano, con la recolección de basura, cuando iniciamos, que no teníamos, ni un camión, así ahora les pido, nuevamente, paguen sus servicios de agua, ayúdenle al organismo, no se dejen sin pagar, para que al último, ustedes mismos sufran, las consecuencias, de que se quemó una bomba, y no hay dinero, para comprarla, mejor es prevenir, que lamentar, si así como vamos, vamos bien con agua, para que dejamos al organismo solo, para que dices, no pues, no me interesa, pero si te va a interesar, cuando no tengas agua, porque se quemó una bomba, porque no hay, no hay, no hay dinero, para continuar con los servicios, entonces, nada más es aplicar la conciencia común, vamos a aplicar la conciencia, ayudarle al gobierno, no es ayudarme a mí, es ayudarse a ustedes mismos, ayúdense a ustedes mismos, no me meto mucho en problemas, en temas bíblicos, pero pues como dice, ayúdate, que yo te ayudaré, sí, claro, qué servicio falta, bueno, seguridad pública, seguridad pública, tranquila, tranquila, seguimos, anunciarle, de una vez, este, decirles, el, el, la fecha, para el castillo, no se puede cambiar, porque la sedena da el permiso, entonces nosotros lo teníamos, para el día 26 de mayo, que era el jueves, que es el jueves, ahorita voy a platicar con el señor cura, si por si puede, no sé si ya sacaron, ellos también su permiso, pero si no, pues va a tener que haber dos castillos, no está nada mal, no está mal, de todos modos, este, pues no se puede cambiar ya, la fecha, fue falta de comunicación, este, con el señor cura, también, bueno, malo que fuera, que no, pero malo es que no, que no fuera a ver, más vale que sobre, y no que falte, muy bien, entonces está, Eduardo, te agradezco mucho, presidente municipal, Eduardo Lugo López, alcalde de Santiago, que concluimos, que el mensaje, para decirle a la gente, decirles que, que, vamos, trabajando bien, arduamente, que no descuidamos de ninguna área, está bien, el municipio está en pieza, pero el ayuntamiento, está metido en su trabajo, decirles, que continúe la fiesta en paz, que vemos la así, demos el ejemplo de civilidad, para todo el país, que volteen a ver, los ojos, para qué, para que haya más visitantes, diciendo, así como fue, la, lo de, lo de, lo de diciembre, el desfile navideño, los adornos, que todo el mundo, quiso venir a ver, ahora, que se vaya con ese sabor, de boca, que para el siguiente año, ya no puedo ir, pero para el siguiente, voy a estar ahí, porque yo sé que la van a hacer, igual, no hubo ningún incidente, no lo utilicen para, para hacer averías, o malas cosas, o enojarse, mejor es convivir, lo mejor es convivir, y que todo salga en santa paz, y, pues ha estado abarrojada, todos los eventos, muchísima gente, la esplanada de la feya, queremos que se sigan, llevando ese sabor, de boca, diciendo que esta es, de las mejores feyas, que ha habido en muchos años, aquí en Santiago, y los sigo invitando, vayan hoy, a ver a las perridas, estos comediantes, ¿y los hostiones cuántos son? El 25, el 25, la feya de los hostiones, estará presente en la UTE, otras instituciones, ahí, ayudando, a partir de la una de la tarde, los hostiones, y el Coyote, y su banda, y Cacimilo, este, y su banda, el mexicano, estará el día 26, a partir de las, ¿cuántas? 8 de la noche, en la esplanada, en la esplanada de la feya, acceso a las 8 para empezar, y, este, y el día 28, estará hecho un poncito, en las, en el diálogo del aire libre, totalmente gratis, y cerramos con el día 29, con los saleres de la sierra, y Commander, entonces, está, hay de todo, hay de todo, ahora sí que, como en la feya, hay de todo, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por haber venido, Eduardo Lugo López, alcalde de Santiago, escrícate las gracias, por la información, y bueno, pues esperemos que, después de la feria, ya platiquemos, una síntesis, de todo lo que sucedió, voy a dar una conferencia de prensa, sacando fotografías, de todos los eventos, que tuvimos, porque ahora fueron deportivos, culturales, nuevamente, las recuperaciones nacionales, con los poemas, los fuegos florales, los fuegos florales, fueron, ahora volvimos, a ejecutar el estatus, entonces, vamos a dar una conferencia, pasando, y las imágenes de todos, para que la gente, este, porque, a veces, no lo apreces, cuando estás abajo, entonces, dice, tomas una foto aérea, y dices, ah caray, si sabía que estaba yendo, pero no tanto, yo acabo de ver, una foto que me acaba de mostrar, que es espectacular, gracias por haber venido, Eduardo, presidente municipal, muchas gracias, vamos a los anuncios, y regreses.